Si tus alumnos están trabajando desde casa y utilizan nuestro proyecto MaseraFim, pueden acceder a los recursos digitales. Es muy fácil. No hace falta iniciar sesión y registrarse. Tan solo tienen que pinchar sobre Infantil Segundo Ciclo. Aquí está nuestro proyecto MaseraFim. Podemos descargar la app para el ordenador y para el móvil. Tan solo tenemos que cliquear sobre estos botones. También podemos ver los contenidos de manera online. Tan solo tenemos que señalar el curso en el que estamos. Aquí aparecen los diferentes vídeos. También la carpeta de los audios. Y la galería de imágenes. También pueden acceder a las fichas. Todo el cuaderno de la alumna está digitalizado. Si por el contrario quieren hacer actividades interactivas, tan solo tienen que pinchar en este icono. Seleccionar la etapa en la que se encuentran. Aquí aparece material en PDF, audios y vídeos. En este apartado están las actividades interactivas. Tan solo hay que tener instalado el Adobe Flash. Se inicia la aplicación. Le damos a Iniciar. Aparecen numerosos recursos digitales. Vamos a cliquear sobre este. Está la canción. La podemos escuchar. Dos oraciones. Una cantada y otra recitada. Padre nuestro que estás. Padre nuestro que estás en el cielo. Una proyección que la podemos ver en pantalla completa. Y la actividad TAC. Vamos a iniciarla. Te indica qué es lo que hay que hacer. Vamos cambiando las imágenes. Y la arrastramos. Si necesitas ayuda, puedes cliquear sobre este botón. Hasta que encontremos la imagen. Muy bien. Este es nuestro portal de recursos para ser así. Cualquier duda, puedes contactar con tu comercial. Un saludo. Gracias. Gracias.